Hola amigos, amigas, deportistas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal YouTube Sport Máximo. Soy José María y hoy os presento una super zapatilla que me he comprado de la marca Salomón y el modelo Speedcross 5. ¡Qué emoción, qué alegría! Esta noche casi no he dormido pensando en ella y la razón es porque hace tiempo que quiero comprarme una Speedcross pero un amigo mío que se compraron la 3 y la 4 incluso la 5 pues fueron los culpables que me convencieron para comprar la 5 porque dijeron que hay grandes mejoras bueno que de hecho lo veréis en este vídeo y así fue me la compré por esa razón de hecho está genial que haga este vídeo porque es que he visto amigos incluso algún youtube que va comentando que se compró la versión 4 porque la 5 apenas habían diferencias y no es cierto eso es por falta de información porque vais a comprobar en este vídeo que la versión 5 prácticamente han hecho casi una zapatilla nueva y para bien entonces haremos un vídeo unboxing hablaremos detalles de la zapatilla y en el siguiente vídeo test sobre terreno y allí en las montañas como siempre os daré con detalles sus virtudes sus defectos y sus puntos que hay que mejorar si los hay ya que ninguna marca ni siquiera Salomón en ninguna tienda me paga por hacer estos vídeos con lo cual soy libre de expresar mis opiniones si alguien tiene esta zapatilla hay que dejar alguna opinión constructiva que lo haga en comentarios ya que este canal no es de josemaría es de todo el mundo me encanta que todo el mundo participe y aquellos que cuando finalice el vídeo y tengan alguna duda alguna pregunta por favor que lo hagan ya que será un placer dar las respuestas porque ya que cuando creé este canal la mi finalidad era ayudar a otros usuarios para escoger el material correcto a sus necesidades si os gusta el vídeo como siempre por favor dar un like que lo hago con mucho cariño vamos a acercar la cámara hacia abajo si tengo tiempo las probaré en mis pies para que veáis cómo me sientan qué emoción mirad bien compré en color rojo hay varios colores para escoger el rojo de un color muy agresivo es cuestión de gustos a mí me encanta el rojo estuve a punto de comprar el azul que también muy bonita bien mirar qué belleza de zapatillas aquí tenemos una suela que es muy agresiva muy bestial muy bestial bueno luego hablaremos de ella a ver en datos técnicos precios venta público 129,99 euros o sea que por un céntimo vamos a dejar 130 euros precios que está muy bien ya que dentro de salomón está la familia es el app que los precios se se alzan a 180 euros aproximadamente o sea que está bien y mirando una oferta una rebaja un descuento peso bueno según mi báscula profesional que puede haber un margen de error de un gramo con talla 42 2 tercios que en mi talla habitual 42 2 y medio o sea que es equivalente pues 324 gramos mira la imagen yo lo he visto no se le puede llamar peso ligero peso pesado tampoco porque tendría que pesar más de 350 gramos peso medio tampoco porque tendría que pesar unos 300 gramos llámale peso medio elevado mis amigos que me convencieron que me compraran esta zapatilla la versión 5 me comentaron que una vez puesto los pies y vas corriendo con ellas parece que pesen mucho menos la razón me imagino por esta fijaros el sistema rock que tengo aquí muy elevado la punta como se alza hacia arriba cuando pisas este balanceo es lo que te hace el tema dinámico y mucho más rápido claro su ventaja es verdad y más rápido pero en contra vas a perder estabilidad que han hecho salomón como son muy inteligentes para compensar esa falta de estabilidad al balancear de hecho una facatilla un poco ancha aquí la zona delante pie y lo han conseguido han conseguido sobre todo el taqueado pero colaremos un poco más ancho para darle mayor estabilidad y si según ellos no ha perdido estabilidad pero más dinámica genial el drop bueno aquí tenemos un perfil delante de 20 milímetros detrás 30 aunque aparenta mucho más luego explicaré por qué cuánta diferencia habría 20 y 30 pues no hay que ser muy listo 10 milímetros pues yo iba a decir que tendría un drop de 10 y no tiene un drop de 8 esto lo podéis comprobar en la web oficial de salomón que lo explica bueno pues cómo han conseguido tener un drop de 8 pues fácilmente gracias a la plantilla ha modificado el drop me encanta que esto lo hacen muchas marcas muchos modelos esto lo he visto en mi vida que han pasado miles de zapatillas por mis pies que al modificar ese top 8 han conseguido que la zapatilla sea más dinámica si hubiera sido un top de 10 lo voy a encontrar un poco demasiado alto el drop alto por ejemplo en este caso 8 milímetros está genial porque cuando subes la montaña hacia arriba apoyas siempre en la zona ante pie en lugar del talón y subes hacia arriba más fácilmente al tener un drop alto pero claro bajando es todo lo contrario ya sabes que el drop un poco altos pues te puede bajar la estabilidad que han hecho ellos salomón pues han hecho un sistema aquí como un doble piso que luego hablaremos del sistema de como una cuna para compensar esa falta de estabilidad o esa sensación a la bajada y lo han hecho muy bien muy bien y ojo lo que cuento por encima sin probarla pero basándome por lo que me comentan mis amigos que la tienen y por lo que yo veo en las zapatillas bueno un 28 a mí mis dos favoritos son 46 pero los ochos hay algunos que van muy bien y este puede ser uno de ellos cuestión de gustos hablemos de la suela bueno es una suela con un compuesto que todo el mundo lo conoce web traction en contact grip que va genial sobre todo en roca húmeda y en durabilidad y en agarre está muy bien en cualquier superficie tenemos aquí un taco de una prominencia de 7 milímetros que está muy bien es muy agresivo que ha cambiado la versión 4 bueno pues tienen menos cantidad de tacos esto está muy bien porque está más distanciado de un taco a otro para evacuar fácilmente ese barro y y ya sabéis que en la versión 4 hubieron muchas quejas de muchos usuarios que en lugar de usarla por por terrenos blandos la usaban en rocas y sobre todo afiladas y como el taco era más estrecho afinito se rompían fácilmente entonces salomón aprendió de esto de las quejas y en esta versión 5 hicieron un taqueado más ancho con lo cual es más fuerte y más complicado que se rompan mis amigos que tuvieron la versión 3 y 4 a los pocos kilómetros se rompieron los tacos porque la usaban por montañas que no tendrían que usarlas en cambio con la versión 5 he visto suelas con 200 kilómetros aproximadamente y tiene su desgaste natural pero los tacos están en buenas condiciones o sea que lo que han hecho salomón hacer una zapatilla basándose en escuchar de las quejas del usuario o sea que desde aquí felicito a salomón ha hecho una suela impresionante sobre todo esta zona de aquí que hace un poquitín veis esta zona así no está muy bien porque si se te va el pie choca con cualquier contacto del suelo y frena aquí esto ya lo visto en muchas zapatillas sobre todo en senderismo de trekking y está genial porque te va a evitar que caigas de culo es el típico resbalón no una suela repito impresionante fijaros que la suela sube hasta la parte delantera aquí para que cuando entremos de punta en la montaña también tengamos el agarre impresionante de lo más impresionante que he visto en mi vida y lo puedo decir con la boca bien llena porque han pasado miles de zapatillas por mis pies en contra bueno ya sabéis con un taco más grande más prominente en terrenos compactos sobre todo en asfalto pues va a ser incómodo o sea que yo te recomiendo que estas zapatillas las uses en terrenos blandos y con barro pero aún así tengo que reconocer que ha mejorado muchísimo la durabilidad amortiguación básicamente la parte de la zona delantera no ha cambiado lo que ha cambiado en la parte del talón más blandita fijaros como un dos dedos y han puesto en un compuesto que se llama energy sale que lo que hace pues más reactividad una pisada más algo más reactiva y más cómoda el impacto va a ser más fluido es mucho mejor me encanta esta tecnología energy sale lo veis que lo pone las protecciones laterales me encanta el termosidad sin costura fijaros aquí muy resistente muy bien en la parte posterior es una delicia mucha estructura la aquí la zona aquí y aquí lo que han hecho es subir el talón donde apoya el tendón de aquiles más alto y más acolchado esto lo notas en cuando lo pones en los pies empieza a caminar notas un plus de comodidad enorme enorme esto está genial para proteger y del tendón de aquiles ya sabéis que el tendón de aquiles si te lesionas es muy doloroso y la recuperación es muy largo qué han hecho ellos para ganar mucha estabilidad en estas zapatillas pues bueno fijaros en lo que han hecho está está aquí la zona del talón si os fijáis tiene hace como un doble piso que la parte posterior es más más ancho es porque cuando introducimos el pie no descansa el pie aquí la parte de arriba como vemos aquí descansa aquí abajo esto lo que hace es un poco de cuna para sujetar mejor el talón para darle más estabilidad sobre todo las bajadas y también para sentirte mucho más abajo las sensaciones el centro de y esto está muy bien muy bien pensado porque yo he visto en otras zapatillas y funciona muy bien o sea que muy bien muy bien muy bien el mes la malla muy muy tupida ventaja y conveniente es que no va a dejar entrar fácilmente el agua no es impermeable porque si quisiera impermeable tendría que ir a la versión corotex pero no va a ser fácil que entre esa agua al interior o esa humedad que podamos encontrar y el barro no va a entrar fácilmente vamos prácticamente casi imposible que entre el barro al interior o alguna arenilla o una perifita pequeñita o nada pero en contra le quita bastante transpirabilidad pero claro a esa parte de transpirabilidad que tenga menor no me preocupa porque yo vivo en la zona de tarragona en españa aquí sólo hace calor en la época de verano tres meses y bueno cuando yo suelo correr es al atardecer con lo cual no si viviera más en una zona que lloviera bastante pues quizá hubiera cogido la versión corotex la zapatilla es muy flexible por el hecho de que el material es más blando es más amable esto está muy bien porque cuando sueles corre por la montaña siempre apoya la zona de pie y es muy importante que sea flexible la zapatilla luego el sistema torsión espectacular esto te va a dar una mejor estabilidad y también fijaros que la parte de aquí del sistema que inglés me encanta porque es muy suave hay algunos que inglés que son difíciles de bajar subir este es muy fácil pero no me gusta porque esta parte de aquí es un poco grande y esta parte que en la familia se las son más pequeñitos no es importante porque aquí tenemos una lengüeta muy acolchada con un gran bolsillo que será fácil introducir el interior pero tengo que comentar tenemos sistemas que inglés tal como dije pero también tenemos otra tecnología muy buena en salomón la sense fit que son estos nervios que tenemos laterales que lo que hacen que cuando pensamos abraza el pie muy bien y al mismo tiempo con comodidad por la parte encima de la lengüeta vemos una malla así lo veis bien que es muy transpirable para evitar que entren perecitas o algún cuerpo extraño al interior está muy bien pensado esta zapatilla no va a permitir que entre fácilmente en ninguna piedra al interior esto es muy importante porque si vas a competir o entrenar y tengas que detenerte varias veces que eso lo he visto en algunas zapatillas para sacar las pirifitas sacudir las zapatillas es un tiempo que pierdes y te ponen los nervios esta zapatilla va así muy bien protegido protecciones con las piedras y además protecciones en cualquier objeto extraño que quiera entrar al interior la lengüeta bueno la lengüeta es muy cómoda comodísima es muy acolchada muy grande y fijaros en una dimensión es muy muy grandes de lo más grande que visto yo no tiene sistema endofil no tiene sistema que se fuete la lengüeta los laterales eso es la parte que no me gusta pero tampoco no la voy a echar de menos este sistema porque lo que han hecho salomón afecta como dice una lengüeta muy cómoda y muy ancha para que te vuelva muy bien el empeine lo han hecho muy bien de hecho cuando te lo pones los pies al interior siente en la comodidad de esta lengüeta al instante qué más deciros también el interior del cuello del tobillo bastante cerrado tal como dije también para no para evitar que entren alguna piedrita al interior pero muy acolchado el interior es muy cómoda y no para repetir en estas zapatillas es súper súper cómoda en la zona donde descansa el tendón de aquiles muy cómodo muy acolchado fijaros que ha subido en la versión 5 más alto más cómodo es que está muy bien pensado porque salomón ha pensado en cuidar la salud de los corredores de hecho con ya sabéis que una lesión del tendón de aquiles es muy largo y muy doloroso en esto para mí es muy importante que te proteja muy bien el tendón son de aquellas zapatillas que cuando te las pruebas empiezas a caminar con ellas son de aquellas que te apetece quedártelas en los pies e incluso te la llevarías para dormir de tan cómoda que es seguimos la plantilla vamos a ver la plantilla la plantilla es muy muy top marca ortolite pero no todos los ortolite son de la misma calidad esto es lo más calidad que he visto yo dentro de la propia marca doble densidad fijaros aquí estos negros que es muy blandito que hace como tal como dije un poco de cuna para que cuando introduces el pie lo apoyas aquí te acoja mejor una buena sujeción transpirable es un agujerito muy top he visto zapatillas incluso con pagando 140 150 euros y mucho más cara que ella y no he visto la calidad de plantilla como ésta está una plantilla de los más top el interior está muy bien construida muy bien hecha muy 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 bien vamos a poner a los pies y así lo veréis mejor y luego seguimos hablando me acuerdo ahora aquí tenemos las zapatillas vamos a sacar la etiqueta vamos a introducir un pie en las zapatillas de la derecha bueno vosotros veréis la izquierda veis que fácil de acceder subo la lengüeta un poquito hacia arriba tenso el sistema que inglés que grafias el sistema sensifit abraza el pie perfectamente bien bajo el sobrante veis introduzco dentro del bolsillo el bolsillo es grande la lengüeta muy generosa muy cómoda ahora el pie izquierdo mira a ver lo primero que yo noto y lo único que puedo decir porque tal como dije para dar opiniones de estas zapatillas lo mejor es probarlas por las montañas a ver las sensaciones que me está dando es la comodidad de esta forma no es estrecha como otras de salomón es forma media pero repito muy cómoda es muy flexible gracias a su tejido muy blando muy amable la lengüeta es muy cómoda aquí en la zona donde descansa el tendón de aquí es súper cómodo todo lo que es tierra el acolchado de aquí el interior del tobillo una buena sujeción pero también comodidad y muy ferrado si os fijáis para que no entre ninguna piedrecita por el interior está muy bien pensada esta zapatilla en los dedos lo muevo fácilmente la interior eso me gusta porque hay algunas zapatillas que son muy estrechitas delante y a veces con el paso de los kilómetros según que pie puede sentirse incómodo esta no esta es muy cómoda es que parece que lleves una zapatilla casi de asfalto de verdad tienes que acercar una tienda y probarlas es que es que maravilla es la zapatilla bueno ya está pues ya damos por finalizar el vídeo lo único que puedo decir que no puedo hablar con detalles lo que me gusta lo que no me gusta realmente porque tengo que probarlas en las montañas por lo que me comentan mis amigos y por lo que yo veo las zapatillas de cerca han construido una zapatilla muy top de muchísima calidad muy cómoda ha mejorado la dinámica el confort en la suela el agarre bueno en la versión 3 y 4 no me llegó a convencerme pero en esta versión 5 sí y estoy muy nervioso porque de hecho ahora voy a comer y luego pasados dos horas que hay que hacer la digestión voy a usarlas haré un vídeo y en el siguiente vídeo veréis un test sobre terreno hablando de sus virtudes sus defectos y sus puntos que hay que mejorar si los hay pero a priori os adelanto que os la recomiendo totalmente yo salomón le felicito porque han creado una zapatilla de muchísima calidad y estoy seguro que va a ser una de dos ventas este año 2019 e incluso 2020 y no lo pensé dos veces acercaros a una tienda y probarlas y os dais cuenta que es súper cómoda y os va a encantar yo sin interés económico os la recomiendo y bueno el que decida comprarla y la haya probado pues que deje opiniones constructivas o comentarios que así entre todos vamos aprendiendo pues nada muchas gracias por vuestra atención y dar un like si os gusta el vídeo ya que lo hago con mucho cariño chao y